La Fiscalía no me ha aportado nada, nada en absoluto. La Fiscalía hace poco o ningún esfuerzo para encontrarlo. Lo único que hacen cada vez que voy es abrir la carpeta de investigación y ampliar mi declaración. De información o noticias de mi hijo, nada, no hay absolutamente nada de su parte. La Fiscalía no me ha aportado nada, nada en absoluto. La Fiscalía no me ha aportado nada, nada en absoluto. La Fiscalía no me ha aportado nada, nada en absoluto.